Con su gran red de repetidoras, el ciento siete punto uno, transmite para toda Costa Rica, Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las cuatro de la tarde te trae entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del cordo regalón, platita, platita, con el minuto regalón. Pon atención a nuestros comerciales. Y la estrella del programa, la parodia del Campeche, ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar. Óyale, buenas tardes mi gente, estamos arrancando con el macilón, y hoy estamos baranduleando sin el gordo regalón. Hoy estamos solos, aquí vamos con la parodia, venimos a inventar, saludando a toda la gente que ya nos empieza a escuchar. Para pasar la tarde, una tarde bonita, aquí estoy en la cabina, con John y también con Porrita. Que hay este nos controles, y lo que estaba pasando, el gordo desde algún punto nos está monitoreando, y que está pensando. No pregunten y digan, ya vieron lo que pasó, perdió el invicto en la liga. Ay, qué es lo que pasó, no pregunten y digan, porque perdió el invicto, la famosa liga. Y no me digan por qué no pudo, porque el carmelista es su verdugo. Y no pregunten por qué no pudo, porque el carmelista es su verdugo. Oiga, y donde lo agarre el carmelista, por Dios santo, dice, los carmelos estaban alegres, la pasaron muy felices. Porque ganarle a la liga es como ganarle al Real Madrid, que rajo nada. Al diré, este sí está loco, al dirá, ay, por Dios santo. Aquí estamos parodiando, porque en la liga no pudo, pero saludamos con cariño a los manudos. Y eso ya se sabe, no es que sea una plaga, pero siempre les ganan los famosos verdolaga. Y por eso les digo que va poquito, les quitaron el invicto. ¿Qué pasó? ¿Qué iba a pasar? También los bajaron del primer lugar. Que lo que pasa, que va de a poquito, les quitaron el invicto. ¿Qué pasó y qué puede pasar? También perdieron el primer lugar.